Estos modelos de espacio urbano, que me bajó a Bolivar y Chiguería, por su manera de estar construidos, por su diseño, por su espíritu, son formas de valor de uso, por supuesto, formas de configuración de usos y costumbres, formas de configuración de la producción, formas de configuración del consumo, de la circulación, etc., proyectados sobre el espacio como otro valor de uso. Así que, en el caso de la circulación aparece el tema del valor, hay una oposición, valor de uso, en esta configuración, en cambio, ciudad y rural urbano, y las distintas formas en que ocurre la oposición, como la aldea campiña, etc. Bien, la pregunta es, con un espíritu análogo, están planteados por Bolivar y Chiguería los cuatro etes de la modernidad capitalista. Entonces, si, contigo, la manera en que él pensaba que podrían relacionarse, combinarse los cuatro etes con formas de ciudad, por lo demás, al mundializarse la modernidad capitalista, de pronto, al interior de los cuatro etes quedan incluidas formas de ciudad que provienen de metas muy distintas, Medio Oriente, la ciudad del tipo europeo, etc. Entonces, esta es la pregunta, si él planteó el modo en que podrían relacionarse, asociarse, combinarse, una pregunta para Andrés Barreda. ¿Por favor? Sí, 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 muy bien. Sí, Andrés nos ha expuesto sobre todo esta periodización de la formación intelectual de Bolivar y Chiguería, su producción teórica. Y vemos entre la primera y la segunda época una fuerte oposición, un momento de inflexión, ¿verdad? En la entrada tan intensa al tema de la crítica de la economía política, preparado desde los 100 años de capital en 67, pero Bolivar sabrá de volcar, viene leyendo, viene conociendo el tema, pero propiamente habrá de volcarse a la altura del capital hacia el 70, 72, ¿verdad? Después de la muerte de Ferdinand, si seguimos la priorización, de alguna manera la síntesis del primer periodo, por supuesto que hablaste de un grupo muy extenso de jóvenes intelectuales, descoyantemente Hans-Jürgen Kral y Rudy Dutschke, pero para Bolivar, como latinoamericano, que está bebiendo todo esto, la síntesis que logra es la construcción de una teoría revolucionaria, una teoría del capitalismo, una teoría del imperialismo, pero coronada por una teoría revolucionaria que se expresa muy bien en el ensayo sobre el Che, que recientemente ha traducido... Gabriel Simuensa, y lo ha publicado. Aquí se nota muy claramente la síntesis de distintos aspectos del marxismo, de lo que está leyendo en ese momento. Bueno, y aquí se nota que esta teoría revolucionaria de Bolívar Echeverría, de este primer periodo en el que se impotiza todas las influencias que nos resumiste, que nos describiste, se nota que esta teoría revolucionaria está sustentada muy fuertemente en el concepto de fuerzas productivas y en la relación con el proletariado y con la relación capital-trabajo. El desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo del sujeto proletario comunista, el desarrollo de la contradicción capital-trabajo. Pero es una teoría revolucionaria que en la que está ausente propiamente la contradicción valor-valor de uso, que será tan decisiva en la segunda época en la exploración de Bolívar Echeverría de la crítica de la economía política y justamente iniciando el texto del capital con la contradicción valor-valor de uso constitutivo de la mercancía. En realidad no, así se dice resumidamente, pero Bolívar gustaba señalar a la contradicción valor-valor de uso como dos grandes formas no solamente de la mercancía o derivadas en la cosa, sino como dos grandes formas de reproducción social, la reproducción natural, el valor-valor de uso y la reproducción ampliada de capital para el valor. Entonces tendríamos una teoría del capitalismo y de la teoría revolucionaria que se abre completamente distinta a partir de la consideración no solamente de las fuerzas productivas, de la consideración de la contradicción capital-trabajo, sino también de la consideración del valor-valor de uso en esta siguiente época. ¿Cómo ves? Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta a Andrés, muy breve, que se refiere a una duda que al parecer solo ustedes, me refiero a Andrés, David, ¿verás? Podrían contestar creo que de manera precisa y se refiere a los detalles de cómo sale Bolívar Echeverría de la Facultad de Economía de la UNAM. Son detalles seguramente que tienen su historia muy peculiar, pero más bien la pregunta sería así de manera concreta, es ¿qué hubiera pasado si Bolívar no pasa de la Facultad de Economía a la Facultad de Filosofía y Letras? Me parece que es una pregunta biográfica, intelectual, muy importante que, por lo menos, yo no podría responder. No conozco tampoco los detalles de cómo sale de la Facultad de Economía, creo que es una forma conflictiva. creo que sería muy importante que lo contaran en estas revisiones que están haciendo. Perfecto. La pagamos, la pagamos. No, no, qué buena. Porque, precisamente, creo que es hasta ahora un punto que no se ha tocado y que me parece clave para entender esto que podría incluso llamarse como un giro entre los temas que Bolívar Echeverría trató en los años sesentas, setentas y ochentas y prepara propiamente esto que yo me atreví a llamarle la crítica de la modernidad que, digamos, se enuncia así de manera muy general, muy abstracta y que da lugar a muchos temas pero que si da un giro con respecto a esta dinámica que traía desde décadas anteriores que es la crítica de la economía política y bueno, esta sería mi pregunta. A lo mejor si no es el momento ya y yo le voy a responder si se ha a Beraza no es muy extensa la respuesta en realidad es no. Bolívar Echeverría no hace esta digamos combinatoria de distintas oposiciones campo-ciudad no la hace en la grabación que tengo desde luego aparecería sería muy importante la parte que se hace explícita es esta reflexión o esta sugerencia de que por debajo de las civilizaciones o la las civilizaciones creo sería más correcto hablar en plural o las distintas formas de capitalismo que hay a lo largo del planeta tiene sus expresiones urbanas urbanísticas o citadinas solamente él lo que hace es la sugerencia de que hay que ver qué es lo que está por debajo de cada una de esas ciudades y en todo caso esta serie de modelos que él propone que no son tampoco formas que realmente hayan existido y eso también lo enfatiza él sino posibilidades civilizatorias dicen pautas civilizatorias que la civilización o el capitalismo pudo haber seguido y que en todo caso habría que buscar en cada una de las expresiones de las ciudades capitalistas para ver exactamente cómo cómo está entretejido el territorio o el espacio citadino por amor a la brevedad ve al eje de la respuesta ¿me conoces o me estás hablando el tanteo? no, nomás el tanteo ¿cómo estuvo la grilla? cuéntanos este a ver en los sesentas el problema digamos de la contradicción para el valor de uso se está comenzando a formular antes de Bolívar quien plantea digamos que la reconstrucción del marxismo si alguna viabilidad tiene es en el siglo XX o XXI es Marcuse planteando que el tema eje como sucede el marxismo es la contradicción valor-valor de uso lo está derivando de una lectura de los Grundris de esta presentación que hace Marx del valor y el valor de uso como las dos cateronías de esta partición entre desde la historia una era de valor de uso una era de valor y una era otra vez del valor de uso y la formulación de Marcuse va a retomar las ideas de Lucas sobre la centralidad del valor de uso como el punto de vista del proletariado en 67 Rostovsky abre una recuperación como muy frontal de contra Paul Suisi que dice que el valor de uso no importa en el pensamiento de la economía política es lapidario Rostovsky hace este apéndice sobre la noción de valor de uso en su génesis y estructura y también creo que es básico todo el trabajo de Sánchez Vázquez sobre la estética que en realidad es todo un trabajo y una investigación fenomenal dentro del pensamiento del siglo XX en torno al fenómeno estético digamos el objeto de arte la experiencia estética el consumo de la obra de arte como una perspectiva digamos de goce de afirmación es decir es todo un nicho sobre la reflexión sobre el carácter utópico del valor de uso y Bolívar está en eso es el adjunto es el traductor está digamos en la formación del trabajo de la estética eso está allí o en la ética de Sánchez Vázquez esa característica que va a ser del valor de uso como bien tiene mucho que ver con el problema de la ética todo esto está preparando la reflexión pero eso vamos a decir cuando va a ser digerido incorporado integrado elegido así aunque están todos como elementos sueltos en los años 60 se reúnen en los 70 claro en el texto que planteas sobre sobre Che Guevara aparece el problema de las fuerzas productivas con un enfoque muy diferente del de Marcuse porque Marcuse si va desde esa época ya a adoptar la idea de que esto del desarrollo de las fuerzas productivas se inscribe en la metafísica del progreso está digamos en la perspectiva de Adorno y de Horkheimer de la dialéctica del iluminismo pero un poco como contestándoles pero no exageren no tienen la marcha a la basura Marx tiene componentes rescatables como la contradicción valor-valor de uso es decir Marcuse le está dando un giro digamos a la crítica de la técnica de Horkheimer de Adorno que podría derivar también de Heidegger Bolívar se mantiene en ella en los años 70 todavía digamos la interpretación la prioridad que le da al problema de la subsunción real del proceso de trabajo está allí para Bolívar en el seminario que tuvimos con él en 72 sobre lectura de los Grundrisen todavía en ese entonces en 73 fue insistía digamos en la página 592 de los Grundrisen y va a ser digamos poco a poco el deslizamiento hacia la idea de que eso hay que dejarlo ya eso lo admite lo vamos a decir lo escribe y lo firma ya en el libro Valor de uso y Utopía ya se ve digamos un Bolívar muy en la tónica de Jorge de Mediador o de Odese Marcuse hay una transición en la reflexión en torno a las fuerzas productivas que va también como cambiándole el significado de la reflexión sobre la contradicción valor-valor de uso es decir la contradicción valor-valor de uso en los 70's está todavía ligada al problema de las fuerzas productivas pero lo va a ir perdiendo yo creo que ese es uno de los puntos de discontinuidad importantes que hay que registrar en el desarrollo de la obra de Bolívar pero efectivamente digamos toda la sistematización sobre contradicción valor-valor de uso es en los 70's estoy de acuerdo con los clientes el paso de economía eso es ah bueno nomás un punto el texto clave de no solo es lo que acaba de traducir Javier sobre el Che sino es propiamente la tesis que presentó como 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 en en Berlín la es la tesis de habilitación pues digamos el que le da un papel para poder hacerse incorporar y trabajar en México es un texto que lo publicó en Ecuador en México más conocido ese es súper importante te doy la el título de ese texto es súper súper importante se llama para el planteamiento general de la problemática de los movimientos revolucionarios del tercer mundo ese texto es claro es digamos y está antecediendo el texto de Che Guevara es de un año un año antes ¿no? ese es un dato muy importante que hay son de los es que hay que compilar todos los textos sesenteros hay que compilarlos todos hay que hacer una presentación unitaria de eso pensaba no para que se conozca todo el trabajo el Bolívar el problema es muy curioso lo que dice Bolívar Bolívar nunca dejó de actuar en Ecuador desde los años 60 70 80 90 está publicando constantemente textos en Ecuador aunque no haya una escuela bolivariana en Ecuador en muy diferentes lugares va a dar cursos para él su raíz es importantísima y siempre se mantiene en conexión y enviando mensajes ¿no? entonces claro hay cosas hay muchas cosas que hay que reunir que hay que identificar de Bolívar trabajando en Ecuador en referencia a la pregunta que haces si ahora trabajando esto justamente me 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 sufrió mucho en la facultad en los en 73 74 el partido comunista estaba votando en la asamblea general si corrían a Bolívar y a Juárez del seminario de capital por hacer una lectura filosófica me voy a dar los nombres porque se va a muy feo pero estuvieron votando eso y esa animación siempre la acompañó de economía y después digamos de estar en el seminario entró ser profesor de economía política en la licenciatura hasta 79 y luego logró ya entrar como profesor de tiempo completo en el posgrado eso es ya vamos a decir 80 92 que es propiamente cuando pasa cuando logra pasar de el posgrado de economía a tener una plaza ya de tiempo completo en filosofía y letras antes lo que tenía era una plaza de medio tiempo que compartía primero compartía clases con Carlos Pereira en filosofía y letras y pues que le permitían dar una materia dos materias tres materias allá en filosofía y letras pero era algo como muy secundario la última que le hicieron en el posgrado fue cuando lo reprobaron en su tesis de grado en su tesis de maestría es en economía y lo reprueba lo reprueba ahí se va a dar el nombre no olvidarle es José Venezuela fijo lo reprueba realmente lo aborrecía a Oliva Echeverría lo consideraba un ser repugnante que debería ser borrado del plano teórico entonces yo creo que estaba harto de digamos de ese trato cuando pasa a filosofía y letras para él es una gran liberación y a partir de entonces se desata una serie fenomenal de reconocimientos o sea cada año cada dos años cada año ya van dando premios a Bolívar y le van publicando cosas a partir de ese cambio es que Bolívar empieza a hacer análisis cultural o sea se suelta la carrillera y empieza a hacer análisis filosófico empieza a hacer análisis cultural empieza a hacer digamos todo su análisis de la modernidad se libera la facultad de economía tenía que aterrizarlo tenía que interactuar con temas económicos pero ni siquiera había la posibilidad de hacer una discusión económica buena o significativa porque los interlocutores en el posgrado eran realmente pobres el único interlocutor que encontró interesante en el posgrado de economía era Antonio García León como historiador que bueno en ese entonces todavía se mantenía en la izquierda y por supuesto bueno pues ahí trabajando con Carlos Aguirre que era que era como su alumno con el que interactuaba pero ese es un paro con Gustavo León fue antes sí pero fue como hasta 82 83 pero ya luego se termina la docena con Gustavo León y comienza muy fuerte con Carlos Aguirre pero era un era un cosmos muy pequeño muy cerrado con el que podía interactuar en cambio le ha entrado en filosofía pues es otra es otra cosa entonces yo creo que sí es muy importante el punto que está se observando perfecto creo que nos merecemos un descanso todos ha sido muy rica la sesión la verdad gracias gracias